Por los montes de la frontera sur vuelven a aparecer avalanchas de inmigrantes. Se cuentan por decenas, pero también por cientos por todo el valle. Hoy, más de 300 inmigrantes, principalmente de aquí, se entregaron por del río Texas. La situación se desborda desde Tapachura, en México. Hoy también, Lilian venía con un grupo de 50 personas. Llegó desconsolada y llorando, porque a su yerno no lo dejaron pasar los coyotes. Mi yerno se quedó ahí, no puedo pasar. Tiene que pagar para pasar. Dos mil dólares, pero no tenemos. No puede venirse conmigo. En pleno verano, con altísimas temperaturas, Reina casi sin aliento, abrace entre la multitud a su hija de 41 días de nacida, que trajo desde Honduras. En el río, todo. Todo feliz. En este numeroso grupo que salió por la joya Texas, venía Jairo de Honduras, con apenas 16 años. Nos dijo que quiere trabajar y, si puede, estudiar para ayudar a su familia. Pues la situación en mi país está re mal. Tanto delincuencia como la economía están por lucir. Y las autoridades, tanto como el gobierno, y eso no hace nada. Este es otro grupo de 100 inmigrantes. Una joven de 25 años le pidió a los agentes que no la encarcelen porque está embarazada. Empezando, siete. ¿Cómo empezó? Mire, he venido con dolor feliz en estómago. En estos tres últimos días, por lo rato...